¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo episodio de Arkvengers Y estamos con los principales miembros que tenemos de la crew de los Vengadores Es verdad que tenemos a Black Widow por aquí, tenemos al inmenso Hulk, tenemos a Black Spider-Man Y tenemos a Deadpool que los hagamos en el episodio anterior que la verdad no era así como la gran cosa La voy a poner Deadpool ahí para saber en caso de que se nos pierda o algo así Para poder leer el nombre en vez de leer puros cuadrados Bueno chicos, la misión de hoy lo que tenemos que hacer en este episodio es probar a Iron ¿Vale? Como les había dicho en el episodio anterior que también me lo dejaron ahí en los comentarios Vamos a sacar a Iron Man ¿Vale? Así que prepárense porque la verdad es que yo también quiero probarlo Tengo muchas ganas de probar al fucking Iron Man Yo diría, bueno no sé en verdad si es uno de los más fuertes Porque aún nos falta por ejemplo este Nos falta Thor, nos falta probar Black Panther Pero chicos Iron Man debería ser bastante, bastante tocho Así que lo vamos a sacar de inmediato Y en este capítulo vamos a ir a hacer Como dicen en México, vamos a hacer un desmadre con Iron Man ¿Verdad? Bueno no sé si eso va a ser un insulto, espero que no Pero bueno, vamos a sacar a Iron Man chicos Ahora sí que sí Démosla ya Lol Madre mía, nivel 370 Bajito, bajito la verdad Pero míralo Míralo Oye nos parecemos, es como si fuéramos hermanos Somos hermanos, mírame, míralo Madre mía Vale chicos, a ver Black Spider-Man también nos salió nivel 300 y tanto Así que vamos a tener que Que ver cómo va el asunto No, parece que es rápido Mira, lo que tengo que hacer yo Ah, es verdad que no puedo ver Hola Dinosaur Vamos a ver voces Porque como empezamos en el episodio anterior A cazar voces Vamos a seguir en este Pero yo creo que nos vamos a ir a la zona de la nieve Vale, hay un druida por Mira, viste por la nieve Osiris de esto Me dice que están ahí Ganesh, no sé cuál es Quién es Ganesh Pero también hay en la nieve Asura También hay allá Uff, a la mierda Como en el agua, en la nieve, no sé dónde Vale Vámonos Nos subimos aquí a Iron Man Cerramos la puerta esta Perfecto Y este debería volar, ¿verdad? A ver No Ah, tengo que mantener una sola Vale, igual que un volador normal Vale ¿Sabes lo que sí me va a llevar? Eh, más medicina Más Hola ¿Estás cansado? ¿Por qué no vuela rápido? Como que de repente vuela rápido De repente no WTF ¿Cuánto tiene de vida? A ver 2.285.000 Bastante bien Y 60.000% de daño Vamos a hacer algo No lo voy a subir todavía Quédate quieto Le voy a poner Opciones Cambiar nombre Iron Man Iron Man ¿Vale? Eh Vamos a hacernos Espero que no desaparezca Bueno Vamos a hacernos más cositas De estas de salud ¿Vale? Que se hacen aquí Yo voy a decir que me hago unas 30 Tráeme para hacer unas 30 Bueno es que se hace rapidísimo Pero rapidísimo Eh Hola Se movió esto Me debería aparecer ahora Oye Hay otras cosas de aquí Que nos faltan Creo Mira Estas son Estas piezas Son clave Para poder sacar A los bichos Que necesitamos Pero cada una De estas Eh Rocas Por ejemplo Esta dice Runa de la sabiduría Y te pide varios artefactos Esta es runa Del coraje De la valentía O algo así Y te pide también Otros artefactos Con algunos tributos De algunas criaturas Esto también Por suerte Yo tengo aquí Un armario En el que he ido guardando Todas esas cosas Los trofeos Digamos Tengo dos artefactos Eh Me gustaría Ir en algún capítulo O en algún directo A hacer una cueva Con que con En verdad Si vamos por ejemplo Con Iron Man O con algún otro Personaje Yo creo que la haríamos Bastante Easy Vale ¿Por qué no vuela rápido? Ah Que vuela rápido Cuando va de frente Ah Entiendo Vale Vamos entonces En dirección a la nieve Pero primero Veamos cuánto pega Espérate Vamos a poner ahí ¿Qué come Iron Man En todo caso? Debería comer carne ¿No? ¿Cuánto pega? 77.000 Vale Y si le subimos Uno Sube a 30.000 El daño Subió Subió de 77.000 A un millón What the fuck Me voy a tener que ir Así más o menos Como en A ver Dejame ver si voy bien En esta dirección Un poquito más para allá Vale Vamos a matar Lo que pillemos Chicos Lo que pillemos A ver si encontramos De hecho Estaría bastante bien Mira una ballena Espérate De hecho Le voy a subir más daño Para que la matemos Rápido LOL Doble escala muchísimo De la salud A ver ¿Cuánto pegamos? 5.000.000 Hermano Y me dio la La carnecita ¿No? LOL Que nice Chicos Pero esto es Maravilloso Vale Vale Entonces Vamos hacia allá Y vamos a andar Destruyendo Todo lo que pillemos O al menos Lo que Creamos Que podamos destruir Al final No encontré El bolsito Del Tornidicho Que matamos Al final Del capítulo anterior Me acordé Como pasé por aquí Y les dije Que lo iba a buscar Fuera cámara Si Lo estuve buscando Tuve que pelar Varios De hecho Por eso ahora Me traje Esto Me traje una Oss En caso de que Si matamos a un boss Y queda por ahí Entre medio de 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 hierba Y todo el cuento De plantas Me sale mucho más fácil Sacar Con eso Vale Veamos por aquí Deberían haber Bichos más o menos Interesantes Por decirlo poco Aquí una ballenita Toma Madre mía Si me vieran Los de Greenpeace Mira todas estas cosas Que son locos Ah no Son bichos normales Vale Se puede No te va un poco Al carajo Ahora no mata Por área Si Creo que si ¿Dónde va ahí? Ahí venía como Maletero El 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 bicho ese El Raptor A ver Sigamos subiendo daño No Tengo 83 niveles Para subir Velocidad Ah si este sube Velocidad Los otros no subían A ver cuánto tengo ahora 47.985.000 50 millones ¿Con cuánto estará bien? Con 100 millones ¿O no? Ahí 105.000 No es 110.000 Sí Yo creo que con eso No sé si necesitemos más Vamos a subirle A daño Pero a full Y ahí igual Subámosle un poquito más A 100 Ya 200 A 200 millones Veamos cómo Veamos cómo le sube esto A ver Tiene ahora mismo 3 millones O 300 No sé Bueno Ya me confundo Vale Vale Sube bien Sube bien Un Por ahí de velocidad Va a probar Vale Sí Creo Creo que sí se nota Que anda más rápido ¿No? Voy de a mí Aquí son ustedes Creo que se nota Que anda más rápido Mira este dragón Es un chef Este lo podremos matar así A ver Sí Loco Y le metimos 17 millones Voy a dejar que caiga Y después me va a comer al cuerpo ¿Qué fue eso? Un Rex Vale Vale El bolso debería estar por aquí El bolso de este bicho Se lo comió Se lo comieron esto Se lo comieron ustedes Wean ¿Qué estáis diciendo? ¿O me dio las cosas? No tengo absolutamente nada Como si nunca hubiera matado a nadie Bueno No al menos un boss Debería haber un bolso por aquí A menos que haya quedado en el aire Porque lo matamos en el aire O que haya caído Inmediatamente debajo De donde lo matamos Que fue como por aquí ¿A dónde iban? Listillos Listillos Mira aquí está Espero que sea el del boss A ver No De las hienas ¿Qué tiene las hienas? Interesante ¿Uy? ¿Carne de esta? ¿En serio? Bueno ¿Qué? Dos Dos de carne La verdad es que Espérate Con este ¿Con esto qué hace? Con el botón secundario Mete muchísimo más daño Wean Puta madre Pero me arrabia lo de los bolsos Wean Lo mismo que en el capítulo anterior Chicos Lo mismo Exactamente lo mismo A ver Quédate ahí Mira aquí está Aquí está Creo Hola Promechef Dragon Sí Mira, mira, mira Bueno no Tampoco es que sean Como las grandes cosas Pero bueno Me dio plataformas de Quetzal Dos Me dio De Griffin Lighting Potion De esa no sé qué Vale Perfecto Vamos a subir Vamos a 105 Mucho más daño Y más salud Porque si hay bichos que me peguen Digamos Estaba pensando Si hay bichos que me pegan Proporcional Me van a hacer Pero es que Pebre hermano Pebre Porque no importa que tengamos 500 mil millones Da exactamente lo mismo Si te quitan Hay ataques que te pueden quitar El 25% Sin importar De igual ta salud Tengas tú Así que Hola ¿Qué te acaba de pasar hermano? ¿Te acaba de desmayar o qué? Dame todas tus cosas A ver Este tiene igual cosas Tenía más cositas incluso Que el Chief Giganoto O sea Dragón O lo que haya sido Vale Andamos por donde Tenemos que llegar a la otra orilla En la otra orilla Se supone que hay voces bastante Fuertes Con este bicho Creo yo Que deberíamos poder matarlo Sin mayor problema La idea chicos Es poder Avanzar un poco Con estos bichos ¿Vale? O sea Me refiero con 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 los de los Vengadores Y Luego Poder Mira mira Ahí hay un boss Aquí abajito Aquí hay una ballena Que la voy a matar La verdad que subiendo No sube Mejor lo subimos así Así exacto Toma Ballena Ballena Te estoy hablando ¿Qué puta pasa? Ahí Mira el bolso del Weaver Donde quedó Weaver Mira el bolso del Weaver Donde quedó Mira un Grifo Chief Vale Aquí empezamos chicos Con los bichos Más Más fuerte A ver ¿Cuánto tiene este? Este es Ganesh La El El mamut Se llama Ganesh ¿Cuánto tiene? ¿A dónde de puta Tengo que apuntarle Para que me diga La estadística? Ahí Es nivel 950 Tiene 8 millones de vida Y ese otro Es un Chef Griffin Vale Vamos No sé si el Ganesh Me atacará Cuando ataque al Griffin Yo sé que el Griffin Me debería atacar Pero el Ganesh No lo sé Así que Toma tú Muérete Ya está Ganesh muerto O sea Ganesh no El Griffin Ah vale La música que me suena Es de este bicho Bueno A ver Veamos cuánto le quitamos Lol Mira Conche Tu madre Muertísimo Hermano No 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 Ganesh es mío ¿Dónde vais? A ver Es que no veo cuántos años Me está metiendo Porque Mira Mira cómo baja la vida Loco Y esto dura No sé Pero varios Varios segundos Vale Ahora Aquí tenemos El bolsito de Ganesh Y arriba Vamos a ir a buscar Inmediatamente El bolso de Ah no Este es de la Argentina ¿Y el bolso de Ganesh? ¿O te quedó A ti en el inventario? ¿No? ¿Necesitamos El bolso de Ganesh? Si lo maté por aquí ¿Qué me estáis diciendo? ¿Debería estar aquí En vez de este Del alijo de Argentami? Aquí está Dime que este por favor Vale Ganesh ¡Uh! Me dio los guantes Vale Al fin vamos a poder Hacer el puño De hierro Vamos a ver Si Si el Griffin este Nos dejó un bolsito También Vale Aquí veo un bolso Este tiene que ser Del Del Griffin Chef No Del Rex Puta madre ¿Por qué? A no ser que los Griffin estos Ahí está Mira Mira Ahí veo un bolso Aquí está Te apuesto que este Te apuesto que este Prome Chef Griffin Dame todo Para acá Mierda Vale Nice Excelente Chicos Sigamos nuestra misión De limpieza Y búsqueda De bichos Ahora Yo no sé por qué me salía Que habían unos Por allá La mierda Y ese grito Fue un Yotiranos ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí Podríamos aprovechar De sacar el artefacto Del señor del cielo Y así vamos a Uh Aquí hay dos bosses Juntos hermano Voy a hacer un ataque De los más power Y los mato A los dos juntos Weón ¿Qué me estáis diciendo? Acabamos de limpiar Hilaria Pero de una manera épica Aquí hay otro boss Juego una tortuga No sé qué weón Vale Aquí hay un bolsito Aquí hay un bolsito Renascido Puta Y no es justo Justo es de ninguno De los dos A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí Mira, mira Aquí anda un grifo Creo Espérate No, en serio ¿Dónde están los putos bolsos? Me voy a decir Que maté a dos bosses Y no me dejaste Ningún bolso Aquí hay uno Aquí hay un bolso Pues ya lo vi Asura boss Vale Vale Asura boss Uy, me dio 10 de esto Que nice Y me dio pechera Vale Pero parece que esta es la pechera Que me había regalado Plenix Si no me equivoco La que tenemos actualmente Con la que podemos volar Ahora el tema es ¿Dónde está El bolso del otro bicho? ¿El otro? Se matamos a dos bosses Esta era la misma Que ya vi ¿Cierto? Ah no, aquí está Mira Aquí lo encontramos Ganech Vale Qué genial Vamos a matar a ese bicho Que está ahí abajo Que no sé qué voy a hacer Ah Cara de tortuga Cara de trique Es un En verdad Es un trique Cara de tortuga Una cosa media rara A ver Se llama Prome Fendi Su Watchmen ¿Cuánto dura así? ¿Hola? ¿No te puedo atacar o qué? No me digáis Que se cayó el server Y hay lag Tengo miedo Si vemos Todos los bichos parados Ah no Vale Vale Uff Los veo peleando Nunca me había dado Tanta felicidad Verlos peleando Vale Aprovechemos ya que estamos aquí Sacamos el artefacto Del señor del cielo Mira si serán tontas Estas tortugas Se meten aquí Vale Vamos a parar acá ¿Podremos entrar Con Iron Man? ¿O todo esto? No No entra aquí Iron Man Es muy cabezón Es muy cabezón Iron Man Lo vamos a dejar ahí Vale Perfecto Te voy a dejar Todas estas cosas A ti Por si acaso Menos el elemento Y me voy a ir Con esta arma ¿Vale? Vamos allá Vamos Lo veo un cagado Vamos a subir el gama Ahí perfecto Vale Entonces ahora tenemos que ir Por aquí Hacia la derecha Veo unos murciélagos Por ahí Espero que no me peguen La mega rabia Porque si no Estamos medio Puget Vale ¿Esto qué tiene? Un garrote ascendente Y montura Procoptodon La montura Me la voy a llevar Porque puede que En algún momento Me dé por Tamear a un Procoptodon Vale Sigamos por aquí Siempre por la derecha Esta cueva chicos Siempre Siempre por la derecha Esa es la clave Para poder entrar aquí La chucha Me está disparando ahora O sea Me está Tirando telaraña Seguro un bugueado Espero que no venga algo Por atrás Y me empuje Mira Aquí anda otra araña Ha sido tranquilizado Vale Vale Tranquilo Tranquilo Loco Tranquilito ¿Cómo mierda los mato Estos weones De aquí? ¿Se está muerto? Estamos muertos Pobrecito Pero tú no Vale Que con eso Me hago daño Yo también Vale Te voy a ir al carajo Hermano Vamos por aquí Que aquí está el artefacto Llegando aquí Tenemos el artefacto Aquí del señor del cielo Uh Hola ¿Qué no lo puedo disparar? Ahí Vale Se cayó Imagino que ya no pueden hacer nada ¿Verdad? Bueno Vayanse al carajo Hermano Mira Y ahora te permite Hacer esto Vale Lo llevamos Y Y nos vamos Básicamente ¡No! Pero Pero ¿Qué mierda weón? Pero ¿Qué mierda? Concho Tengo una cama aquí Saco A dormir ¿Y cómo recupero Esas cosas? ¡Weón! Ay Por la chucha Es que claro Me caí Como Pegué el salto Choqué arriba En el techo Y volví a caer Y me morí ¡Fuck! La hemos cagado Pero mal Pero mal 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 Claro Por hacer la hueá La rápida también A ver ¿Dónde chucha estoy? Espérate Encima la cueva Es para allá Me cagando Llego vivo Es para allá ¿Cierto? No De hecho Yo creo que me voy a matar Y voy a vener A algún bicho volador Porque de aquí A que llegué O sea De llegar a la cueva Puedo El asunto Es que no puedo Recuperar las cosas ¿Cachai? No puedo recuperar Las cosas Porque está Digamos que En la parte En el En el Ay guay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto lo voy a guardar Y el resto Lo botamos todo Madre mía Qué cagazo hermano Pero qué cagazo Le vamos a ir más Que le llegue a unos 500 A ver 425 millones Tiene Sí Llega a 500 Pues bueno Casi Un nivel más Llega a 500 No sé qué hacer Chicos No sé qué hacer Me voy a equipar Con cositas de estas Mientras Lo que tengamos Por aquí Zapatos de estos Estos guantes No es que Capaz que los pierda De nuevo Armadura Pero de esta armadura Sí Me sirve para doblar Vale A ver ¿Cómo podría ser Para recuperar las cosas Ahí abajo? Es que no puedo No puedo recuperar las cosas Aunque entre Ese es el tema No sé qué hacer Porque ni siquiera Puedo enganchar mi cuerpo Digamos Tirarle un gancho O algo así De hecho Me voy a hallar Por si acaso Esto aquí Ahí En caso Que nos salga Algún bicho Que no creo Que podamos hacer algo Pero bueno ¿Qué fue lo que tiramos? Ah Las skins ¿Verdad? Las skins Vale A ver A ver si es que podemos Hacer algo En una de esas El cuerpo No sé Por un milagro El bolso De nuestro cuerpo Quedó arriba Y lo podemos recuperar La verdad es que Lo veo Difícil Lo veo difícil No Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo ¿Qué hago chicos? A ver ¿Qué andaba trayendo? Bueno Las medicinas El artefacto Exactamente lo mismo Lo puedo venir Y sacar Rápido En verdad Pero fue porque Salté mal De allá para acá Choqué Me caí Salté de nuevo Me volví a caer La weyonao Tonto Y morí Ay por dios No Yo creo que voy a dar eso Voy a tener que dar eso Chicos Por perdido Hemos Lamentablemente Hemos sufrido una baja En Madre mía No tengo elemento Encima Hola Ahora por acá No Por aquí Ahora por acá Por acá Aquí Y salimos Vale Bueno No importa Vamos a conseguir esas cosas rápido Lo que perdimos En verdad Tampoco es que haya sido Menos mal Sí Creo que le dejé Todas las cosas aquí Al bicho Mira Mira Tenemos los corazones Y todo esto Vale Esto es lo que más me interesa El artefacto Y a la mierda Menos mal que teníamos Todo acá Vale Bueno En fin Alegría Alegría Arriba los corazones Arriba los corazones Mira Sale el rayo ahí Ahí está nuestro cuerpo Madre mía Y no puedo hacer nada Para recuperarlo Bueno Vamos a ver si encontramos Otro boss más por aquí A ver ¿Entendemos matar a este? Ahora ¿Se puede matar o no? Parece que no le hago daño No les hago daño Hermano Matemos a este dragón Para que tengamos la garra Toma ya Putos pull lobby Estos también Los odio Hermano Vale Por aquí anda Un die o don O algo Vale Este debería ser el bolso ¿No? A ver El problema es que claro Tampoco tengo Carne Ni nada ¿No? Eh What Me dio Me dio las garras a mí La garras de Ah sí Aquí la tengo Garra venenosa Vale Veamos si encontramos Otro boss por aquí Que debería estar lleno Pero aquí veo uno Aquí veo uno No sé qué es Pero la vamos a matar igual El ganache este Muertísimo Muertísimo Vale aterriza Aterriza Vale Ahora ¿Dónde dejaste El El bolso? Que anda por ahí Ya weón Volando O sea Volando no Pero caminando por ahí ¿Qué te pasa? Imbecilisaurio ¿Dónde está el bolso? Que siempre pasa lo mismo Ah no Parece que me dio el corazón Ganache Porque tenía dos Y ahora tengo tres Vale Subimos uno más Para que tengamos 500 millones de vida Y el resto A fucking daño hermano Vale Dame algunos de estos a mí Por si acaso Me voy a tener que llevar yo Con estas cosas No más chicos El casco Y esas otras cosas La verdad es que Era de la mesa Así que tampoco es que haya sido Una pérdida Muy grande Yo subí siete niveles En serio Madre mía Y ya estoy en nivel No sé Como 150 Por lo menos Este es chef ¿Me dará algo interesante? Toma Pero vente para acá Pues weón Se arrancó el cabrón ¿Por qué te arrancas? A ver Voy a hacer aquí Un super ataque Y los vamos a matar a todos Váyanse a la B Vale Vale Con esto vamos a aprovechar De hacer limpieza De los árboles Y por aquí Nos deberían haber quedado Varios bolsitos interesantes Vale Perfecto Aterricemos aquí mismo Mira Aquí nice Limpiamos el área Pero Qué mejor manera de hacerlo Vale Vamos recuperando elementos Claro Porque nuestro personaje Tenía los elementos Otro corazón De no sé qué Que tenemos aquí La nudo Eso mismo ¿Verdad? Ya me entienden Creo que había Reburso más Matamos a otro más ¿O no? Matamos como a dos buses Claro Es que ahora el problema Al griffin este No lo tenemos O sea No lo matamos O ese otro No hay otro Ahora no tengo El La voz Para poder limpiar ahí Vale Pero ya Afilo En puertas chicos Lo vamos a dejar por aquí Este episodio Matando voces Me alata La pérdida Esa Estúpida Que sufrimos Porque fue una muerte Estúpida No tiene otro nombre La verdad Era 100% evitable Si saltábamos Con cuidado Pero es que bueno La verdad Yo también salté Y como el traje Este A veces cuando tú Saltás Corriendo rápido Te Te pega el salto Este Mira Te voy a mostrar Te pega este salto A lo mejor Eso también Me hizo chocar Con el techo No sé wey Pero en verdad Fue error mío Pero bueno chicos No importa No vamos a recuperar Las cosas No se preocupen Que eso Lo conseguimos Bastante Bastante Easy Así que nada Yo me voy a despedir Aquí al lado De nuestro compañero Iron Man Suena canción De voz por ahí Vieron mi nuevo Peinado ¿No? Está todo nice Así que nada chicos En este episodio Quiero mandar saludos Para Byadry01 Para el Pro 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 Procaca Madre mía Procaca Mods 18 Para Giancarlo Col Gonzalo Briones José Sebastián Nicolás Tavares O no Tavares Creo que es MaxiGamer167 Pacheco Landia Mauricio Mauricio Sánchez Eugenia Molinas Y para Gamer Gamer Na XD Un saludo Para todos Ustedes Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Los Vengadores Donde Bueno Sufrimos navaja Pero conseguimos Al impresionante Iron Man Y pudimos matar Voces Ahora si Pero como locos Así que nada chicos Los dejo invitados Que me sigan en Twitch Ya saben que estoy haciendo Hartos directitos Por ahí El link está Aquí abajito En la descripción En todo caso Me pueden encontrar Tanto en Twitch Como en todas Las redes sociales Que prefieran Como Sonex IT Así que nada Si es primera vez Que pasan por mi canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es Totalmente gratis Regálenme Un hermoso like Que ya nos estaremos viendo En un siguiente videito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!